Bueno, Martín, una gran victoria sufrida sobre el final. Sí, sí, un partido complicado, la cancha muy difícil, el terreno la verdad que era complicado para jugar, pero bueno, rescato el esfuerzo que hizo el equipo, el primer tiempo que fue muy bueno también, y bueno, logramos sacar la ventaja en el momento justo y lo aguantamos bien. Por ahí en el segundo tiempo faltó un poquito de fútbol, pero digo, garra, actitud, temple, mucho corazón el equipo. Sí, sí, sabía que ellos iban a venir con todo, con un poco también de viento a favor, conocen bien la cancha y bueno, fue así como decís vos, tratamos de aguantar en todo momento, así todos tuvimos un par de chances para liquidarlo de contra, pero bueno, lástima, no lo pudimos meter, así que nada, contentísimo por los tres puntos que nos llevamos para Córdoba. Vale, un poquito más de tres puntos, digo, por lo que había pasado en Barraca, ¿había que dar rápidamente vuelta a la página? Obvio, sí, sí, veníamos de una semana muy complicada, de un partido muy difícil, así que costó pasar por las cosas que pasamos, las cosas que vivimos dentro de la cancha, pero bueno, hay que dar vuelta a la página, seguir por el camino en que venimos, haciendo bien las cosas, laburando, dejando todo en cada partido y bueno, este es el camino. La última, Martín, en la arena se escuchó que Belgrano es candidato. Después de este triunfo, ¿sigue ahí el Pirata? Siempre, siempre, Belgrano está para pelear cosas grandes, es un club enorme, y bueno, nosotros tenemos que seguir de esta manera, con humildad, laburando y bueno, sacando todos los partidos adelante para llegar a las finales de la mejor manera. Gracias Martín. De nada, gracias.